... Seguimos compartiendo la mañana del 11. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Ya estamos recibiendo al senador frenteamplista Charles Carrera. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de diálogo. Siempre es un gusto para mí. Saludos a ti, al equipo, a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, acompañado por el diputado Eduardo Antonini también. Bueno, de recorrida por el departamento de Maldonado. Varias figuras del Frente Amplio han estado a lo largo de esta semana recorriendo el departamento y otros puntos del Uruguay. En el marco de, bueno, escuchar a la gente y sumar insumos para lo que es la elaboración de un programa único de gobierno. Sí, eso para nosotros es fundamental. Nosotros estamos, son tres etapas en lo que se encuentra el Frente Amplio. Estamos en la primera. Estamos en lo que es la elaboración programática que va a culminar con un congreso en diciembre de este año que allí se va a habilitar las líneas programáticas y los candidatos. Después se inicia una segunda etapa que es de diciembre a junio, las elecciones internas. Y después la etapa final de junio a octubre, que ahí la intención nuestra es salir con toda la fuerza. El objetivo es que los uruguayos vuelvan a soñar, volver a tener esperanza. Y por eso es tan importante también presentar un programa de gobierno que tenga la visión local, porque ustedes tienen problemas que son de la realidad acá, no son los problemas de mi departamento Rivera o de mi pueblo Minas de Corrales. Ustedes tienen problemas de aquí y hay que diseñar políticas públicas para que los habitantes de Maldonado tengan la tranquilidad de que hay un gobierno nacional que tiene una mirada específica de desarrollo, de apoyar el turismo, de apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Toda esa cadena que está muy lastimada por la pandemia, pero también por la falta de políticas públicas. ¿Eso forma parte de lo que es la autocrítica del Frente Amplio de cosas que no se hicieron cuando fueron gobierno? Nosotros primero, la autocrítica ya la superamos. En el sentido... Claro, pero la pregunta inmediata que surge es, bueno, pero eso de ir y diseñar políticas específicas para Maldonado, ¿por qué no se hicieron antes? No, yo creo que diseñamos políticas específicas para Maldonado. Yo creo que si uno mira lo que era el departamento de ustedes en marzo del 2005 y cuando nos fuimos en marzo del 2020, es decir, el departamento se transformó. Quizás que nos faltaron cosas, y sí, nos faltaron cosas. Hicimos cosas mal, sin lugar a dudas que alguna cosa mal hicimos. O si no, hoy seríamos gobierno y no estaríamos sufriendo un gobierno tan nefasto con tantas consecuencias negativas para la vida de todos los uruguayos. Entonces, yo lo que te voy a decir es, la autocrítica, el Frente Amplio fue el único partido en el Uruguay que hizo un proceso autocrítico. Fuimos a un congreso. En ese congreso discutimos. Luego nos dijeron que teníamos que salir a la comunión de la gente, a dialogar con la gente. Hicimos lo que se llama el Frente Te Escucha. Que en el Frente Te Escucha sacamos cosas valiosísimas. Nos dijeron por qué perdimos. Pero también en el Frente Te Escucha nos dijeron el grave deterioro de la vida de la gente. El deterioro económico, social, en materia de seguridad en todo el país. La falta de políticas públicas. Que no le rinde el sueldo. Que los jubilados tienen que elegir entre comprar los medicación o comer. Pero ahora estamos en otra etapa, que es lo que pasó aquí esta semana en Maldonado. Los diálogos por Uruguay. Que es ir a la Cámara Empresarial de Maldonado y dialogar. A mí, yo recibí buenas respuestas el otro día. Empresarios que no son de mi partido. Me mandaron el mensaje y me dijeron mira, muy buena la reunión con Fernando Pereira y el equipo. Teníamos dudas de recibirlo, de cómo se iba el debate. Pero dijeron, se hablaron cosas interesantes. El apoyo a las pymes. Nosotros sabemos que tenemos que tener un sistema tributario diferente para las pequeñas y medianas empresas. Apoyarlas porque son las que más fuente de trabajo generan en el país y generan aquí. Y bueno, son cosas que tenemos que debatir. Y acá hay que sacar el país adelante. Y eso se hace entre todos. Le quería preguntar por cosas específicas de Maldonado. Usted presentó un pedido de informes respecto a lo que fue el remate de una parte de un predio muy valioso de Punta del Este donde está la ex estación ANCAP. Hoy funciona la alcaldía de Punta del Este. Un predio que se arremató bajo las características de patrimonio histórico. Por lo tanto, bueno, lo que se puede hacer es muy poco porque no se puede innovar demasiado en terrenos o en propiedades declaradas patrimonio histórico. Pero resulta que después que se arremató, se le quitó la categorización de patrimonio histórico y ese terreno que había sido arrematado en 2 millones de dólares ahora vale 12 millones de dólares. Se multiplicó por 6. Usted pidió informes. ¿A quién y por qué? Sí, pedimos un informe al Ministro de Educación y Cultura. La Comisión de Patrimonio depende de él. Acá lo que tenemos claro por la información de prensa, por el trabajo de ustedes, que ese patrimonio, que ese edificio era patrimonio histórico. Eso cuando fue remate se dejó claro que era patrimonio histórico. Así fue rematado. Se pagó 2 millones de dólares. Al desafectarlo, eso tiene un valor enorme porque te da otras posibilidades. Lo que queremos es acceder al documento. A nosotros realmente queremos acceder a los porqués. El Ministro el otro día estuvo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y decía que él quiso evitar un juicio. Es el mismo cuento con la entrega al puerto. Se quiere evitar un juicio, entonces para evitar el juicio hicimos esto. Pero el hacer esto es un perjuicio para el patrimonio de los uruguayos. Acá se perjudicó al patrimonio de ANCAP, que es de todos nosotros, pero también se mostró la falta de transparencia y un negocio dirigido a un grupo. Porque si se hubiera levantado la desafectación antes, eso valía mucho más. Habrían otros interesados un lugar hermoso que hoy tiene otras dimensiones de lo que se puede hacer ahí. Estamos preocupados desde el Frente Amplio, estamos trabajando y esperemos que el Ministro conteste. Porque realmente el Ministro, hay una lógica de este gobierno, pedís informes y no te contestan. Que tenés que terminar recurriendo a la justicia, eso es la degradación institucional de este gobierno para que te informen. Pero estamos preocupados y estamos mirando. Y acá hay cosas que están muy raras. Es la verdad que están muy raras, pero bueno, primero queremos tener la documentación para ver las acciones posteriores. Eso de pedidos de informes no contestados lo vemos bastante seguido, ¿no? A nivel de Parlamento, a nivel de Intendencias, a nivel de Gobierno Nacional. Parecería como que no se le da la ponderación que debería tener un pedido de informes parlamentario o de cualquier gobernante que por algo está haciendo un pedido de informes. Bueno, eso alimenta suspicacias en la gente, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, hoy nosotros tenemos el rol de oposición. Y yo he hecho estudios y he hecho seguimiento a este tema porque hay un índice que se llama el índice Chaschetti que te dice, te habla del esfuerzo parlamentario y soy uno de los legisladores que más pedidos de informes ha hecho. Y el objetivo nuestro, la información es fundamental para poder controlar al gobierno. Y es en broma porque acá no te contestan el 70% de los pedidos de informes. Y hay ministerios, ministerio del interior, no te contestaba, mientras lo controlé, el 90%. Entonces, y la información es fundamental. Y eso lo que demuestra es que la República no anda bien. Eso, por eso te hablaba de la degradación institucional. Porque la regla es que si yo soy oposición, puedo pedir informes, me dice la Constitución, la obligación del Ejecutivo es contestar. Pero resulta que no te contestan. ¿Y qué tenés que hacer? Usar una ley que es de la primera administración del Frente Amplio. Acceso a la información pública. Que lo que buscaba era que ustedes tuvieran herramientas, los periodistas, para poder trabajar e informar a la gente. Que el ciudadano tuviera herramientas para buscar información de qué estaba haciendo su gobernante. Pero la tuve que utilizar y la he utilizado en forma exitosa en muchas acciones. En toda la trama del puerto, todo tuvimos que ir a la justicia a pedir. Hemos logrado demostrar que no existía un informe jurídico, un informe económico, que fue un negocio multimillonario para la empresa multinacional belga y perdimos todos nosotros. En otro tema, el caso Marcet. Fuimos Mario Vergara y yo. Ahí fue donde salió los famosos chats. Que Carolina H. y Maciel tenían pleno conocimiento mientras se les pedía el pasaporte a un narco peligroso y pesado, se les daba el pasaporte para la libertad, tenían pleno conocimiento de quién era Marcet. No era como dijeron Heber y Bustillo en el Parlamento, un jugador de fútbol de tantos que andan por el mundo, un jugador de fútbol uruguayo. No, no. Era un narco peligroso y pesado. Bueno, y hoy estamos viendo que es el narco más buscado de América del Sur. Ahora, ¿cómo no lo pueden encontrar? La verdad que parece absurdo, ¿no? Bueno, y es lamentablemente el narcotráfico... Por eso hay que tener políticas públicas fuertes. Esto hay que pelearlo a nivel regional con mucha fuerza. Hay que estar muy bien organizado porque lamentablemente el narcotráfico tiene mucho poder económico para corromper. Y se asientan estos países porque en estos países Paraguay es un narcoestado. Y lo que nosotros tenemos que evitar es llegar a ser un narcoestado. Bueno, ¿qué ha hecho Uruguay para el control del lavado de activos, para tratar de ver eso de que las inversiones, ver de dónde proviene el dinero y evitar de alguna manera? Porque cerrar las fronteras a cal y canto como propuso el senador Manini Ríos de que no entre un gramo de droga... Podría ser una posibilidad según entiende él. Ahora, el control del lavado de activos. ¿Cómo está nuestro país para defendernos en ese sentido? Nosotros lo que no podemos hacer es mentirle a la gente. Manini cuando dice eso le miente a la gente. El delito, lamentablemente, es una construcción humana. Siempre existió y va a existir. Lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer el Estado para que lo pueda combatir más y mejor. Y el lavado de activos es un ejemplo que señalas vos donde señalas tú que es donde lo podemos combatir y con fuerza. Porque al narco, algo que nos enseñó Julio Huarteche que para mí fue el mejor policía que conocí junto a Mario Lallera que es vecino acá, ahora está viviendo acá en el departamento con ustedes son los mejores policías con un equipo profesional excelente lo que nos enseñaron es que el narco puede perder la libertad pero lo que no quiere perder es el patrimonio el capital mal habido, el capital ilícito que es lo que le da poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? En realidad, pegarle ahí. Y el Estado no ha hecho nada. No hay una operación exitosa de lavado de activos en este tiempo. La última, que es la exitosa que tuvimos conocimiento de hoy la de Mutio, que se inició en el año 19 bajo la gestión Eduardo Bonomi y después de un turco que había hecho una estafa allá por Turquía y que vino acá pero no es relacionado al narcotráfico. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso y el Uruguay dio marcha atrás. Las leyes están. Lo que hay que hacer es volver aprovechar las conexiones internacionales y tratar de eso de buscar que el dinero mal habido que es donde le duele pegarle al narcotraficante. Nosotros, prometer eso que dice Manini, no. Porque no le podemos mentir a la gente. Lo que tenemos que hacer, sí, tenemos que buscar cómo blindar el Uruguay. Pero también... Pero qué quiero decir, blindar el Uruguay, ¿sabés cómo es? Manini, García, la calle, la calle la promovió, votaron la ley del derribo, en la LUC. Tanto lo discutimos. No pusieron un peso para comprar un radar. Entonces, el espacio del Uruguayo está libre. ¿Por dónde entra la droga? Esta gente es especialista en logística. Si apretamos en el agua, te van por cielo. Si apretamos en el cielo, te van por tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Blindar el Uruguay. Tener radares. Hoy no tenemos. Blindar el puerto. Desgraciadamente... Los escáneres son una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Pero, desgraciadamente, el Uruguay hoy está en la ruta del narcotráfico internacional. Nosotros antes éramos tránsito, hoy el Uruguay es tránsito y acopio y algunas cosas más. Porque, como se ha flexibilizado el lado de activos, se está usando también como centro logístico de operaciones financieras. Entonces, ¿qué pasa? Decir, nosotros tenemos que tratar de blindar el puerto. Porque si somos un puerto sucio en el futuro, eso también nos va a complicar cuando salga el trabajo de los uruguayos al exterior. El trabajo de los uruguayos va a salir con más complicaciones cuando llegue a otro puerto. Hoy la droga, que antes salía por Colombia, sale por el río La Plata. Y uno de los puntos focales es el puerto de Montevideo. Entonces, tenemos que blindar. Tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad. La hidrovía. Marcet, ¿qué hoy le ofrece a los bolivianos, a los paraguayos, a los narcos de Latinoamérica? Él es el gerente de la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, hablar con Argentina, tratar de coordinar cómo podemos apretar que no se utilice tanto la hidrovía. Pero, lamentablemente, desgraciadamente, y te lo digo con dolor en el alma, porque nosotros, los Frente Amplistas, no hacemos política con la desgracia de la gente, con los temas de seguridad pública. Por nosotros, siempre discutimos modelos de desarrollo del país. El Uruguay está muy mal en estos temas. Y esto es, y esto viene para peor. Por eso hay que tomar acciones y acciones en serio. Es progresivo, ¿no? El deterioro y la gravedad del problema viene desde hace un tiempo. Da la sensación de que este gobierno, los anteriores, corremos de atrás respecto al narcotráfico por ese poderido. De repente, el dinero que en un presupuesto se le destina al combate al narcotráfico es lo que ellos facturan en una semana. Entonces, siempre están un paso adelante en poderío económico, en poderío de fuego, en logística. No tienen que tener leyes. Yo te digo una cosa. Ellos no tienen que tener leyes, no tienen que tener tratados internacionales. Estoy en parte de acuerdo contigo. Pero, ¿qué pasa? El Uruguay tenía una política de Estado. Mirá lo que te voy a decir. El Uruguay, desde el 1 de marzo del 95 hasta el 1 de marzo del 2020, presidentes de dos partidos diferentes, Dr. Sanguinetti, Valle, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, aplicó la misma política en narcotráfico. Sanguinetti, en su segundo mandato, dice, bueno, en narcotráfico tenemos que dar un viraje, tenemos que tener un grupo especial, tenemos que tener los mejores policías. Convocó a un inspector que se llamaba Rivero, Rivero convoca a Huarteche, a Mario Lallera, un equipo de profesionales, eso se fue afianzando. Después vino Jorge Valle con un gran profesional que yo tengo una gran admiración y respeto, que es Leonardo Costa, el doctor Leonardo Costa, profundizó eso. Vino el Frente Amplio, tomó eso. No hizo lo que hace este gobierno blanco herrerista, que es como refundacional, los tira para afuera. No, no, el Frente Amplio toma y los refuerza. Y a partir de ahí se comienzan a dar las primeras grandes operaciones de lavado activo. El contador Ricardo Gil y Libarne, Jorge Vázquez, se profundiza el trabajo con un trabajo interinstitucional, fiscalía, DGI, Banco Central del Uruguay, todo eso se dejó hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En este tema vos tenés que tener, hacer tareas de inteligencia. Y hay vínculos que los policías de Huarteche y Mario Lallera tenían a nivel internacional que esta gente ahí no los tiene. Porque, ¿qué hicieron con estos buenos policías? Los echaron. Porque cometieron un pecado, trabajar para el Frente Amplio. Pero ellos no cometieron ningún pecado, ellos cumplieron con la Constitución. Porque la Constitución dice que los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no de una fracción política. Entonces, ahí perdimos vínculos. Y tú me decís, ¿teníamos problemas? Sin lugar a dudas que teníamos problemas. No te puedo mentir. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que en estos 40 meses de gobierno estamos peor. Estamos peor. Y por eso te dije lo que señalan, señala Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Drogas, señalan los propios informes nacionales. El Uruguay está en una escala superior de narcotráfico bajo esta administración. ¿Qué pasa con la JUTEP? Leíamos ayer, hace un año, que no actúa en casos sonados, tiene para tratar sin lugar a dudas, pero está como desamparada a la vera del camino. Yo el otro día, la verdad que el otro día en la comisión, yo integro la comisión de presupuesto de Hacienda del Senado, yo no conocía a la actual presidenta, me dio buena impresión, lo quiero decir, no es de mi partido, y ella lo que pedía, ella con la vocal del Frente Amplio, pedían recursos. nosotros no podemos tener una JUTEP con 11 funcionarios, nosotros tenemos que darle equipos técnicos y tenemos que trabajar en serio. Entonces yo creo que el Frente Amplio desarrolló una institucionalidad en la última administración, que estaba Gil Iribarne, que hizo informes, él aplicaba bien la ley, porque así informa, está contrario a los intereses de mi partido, actuó profesionalmente, éticamente. El caso de Sendik fue uno de los más sonados, ¿no? Sí, pero actuó, por eso te decía, actuó profesionalmente, éticamente, como hay que actuar. Tenía una fortaleza, tenía, no sé, cerca de 20 funcionarios, hoy hay 11. Entonces hay que tener que hacer nosotros reforzar que se cumplan leyes. Yo fui el promotor del Código Ética en la Función Pública en el periodo anterior, es una ley mía. El Código Ética hay que cumplirlo. Entonces, y hay casos muy sonados, el caso Sartori, es un caso complejo, porque es un senador de la República que no está cumpliendo con la obligación que tiene Eduardo Antonini, que tengo yo, que tenemos todos los legisladores, que es decir cuál es nuestro patrimonio. Entonces, él tiene que cumplir con la obligación, está omiso y la JUTEP no puede permitir eso, que esté omiso. Entonces, es una situación que nosotros, estos temas de transparencia, nosotros tenemos que fortalecer y eso uno los debe. Nosotros, la ley de financiamiento de los partidos políticos, el Frente Amplio presentó un proyecto ley que lamentablemente no salió porque Darío Pérez no nos votó, que hoy Darío Pérez es donde está con el Partido Nacional. Nosotros tenemos que transparentar para mejor las finanzas de los partidos políticos. Hay una ley que es del año 2009, esa ley ya quedó vetusta, necesitamos fortalecer la democracia. ¿Cómo fortalecemos la democracia? Por ejemplo, que haya una tarifa plana, que no nos cobren mil dólares a nosotros el minuto de televisión del Frente Amplio y le cobren 350 dólares o 500 dólares al Partido Nacional. Entonces, digo, porque les dan garantías a los medios, a los dueños de los medios y nos dan garantías a nosotros. Que haya minutos gratuitos de televisión. ¿Por qué no podemos tener minutos gratuitos de televisión si esto es fortalecer la democracia? Hay una ley que obliga a otorgar minutos en campaña. Sí, pero hay que fortalecer un poquito más, tienen que ser unos minutos más en horario central y eso son cada cinco años si las ondas son públicas. Lo que hablábamos antes, las ondas son públicas. ¿Puede ser que un uruguayo no pueda ver el partido de la selección uruguaya? Que hoy estamos con el corazón en la boca, ¿cómo lo vamos a mirar? Hubo un arreglo, ahora no se va a poder ver por Antel TV de forma gratuita, pero bueno, parece... ¿Pero qué lo voy a tener que mirar acá? ¿Cómo hago yo con mi hijo a nueve años lo tengo así? En la computadora, senador. Es una opción, pero bueno, o sea, ya está, nos están complicando. Lo ideal es que nos sentemos en casa, en familia, prendamos la tele y tengamos la oportunidad. hagamos una picadita ahí, estemos disfrutando todo con la familia. Ni qué hablar. Senador, le quiero preguntar por el tema de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Renunció el presidente Carlos Alviso después de la andanada de denuncias de ingresos, de acomodos, de ediles, de un par de departamentos con sueldos de ópera entre 80 y 200 mil pesos. Bueno, ahora se pide, bueno, no solamente al Visu, tendría que haber algunos más que sigan en la cadena. ¿Qué mirada tiene el Frente Amplio? ¿Qué van a hacer al respecto? Nosotros, primero hay una interpelación que va a ser el 3 de octubre. Lo promueve un compañero de mi sector, Nicolás Viera, un diputado de Colonia. La interpelación sigue en pie y nosotros esperemos que renuncie al Visu, que renuncie a los otros cargos políticos que están ahí. Yo, una cosa que no se sabe, ayer hablamos con Lucía Topolansky, nosotros el Frente Amplio tuvo que pelear mucho. Habían tres organismos que no nos querían dar representantes. Antel, Colonización y la Comisión Técnica de Salto Mixto. ¿En Antel y Colonización? Logramos, pero una ardua discusión. Porque dijimos, si no estamos en Antel y Colonización no necesitamos ningún cargo. Pero, ¿por qué no querían Contralor Político en Salto Grande? Porque la querían utilizar para esto, para lo que la utilizaron, para el acomodo, para eso que es disparatado, porque esos cargos son 80, el cargo más bajo que debe ser uno o dos, 83 mil pesos, líquidos. Sí, sí, después son 140, 180, 230, hasta 300, casi 300. Hay, por lo menos, acá estamos hablando mucho del visu, ¿no? De la 404, pero también hay alrededor de 15, del senador Coutinho, 15 nombrados a Dios por Coutinho. Del Partido Colorado. Entonces, nosotros lo que queremos es, es una oportunidad histórica, es de que renuncien a todos los cargos políticos y que se lleve la bancada a la 404, esa que hay como 8 diles titulares, que se la lleve, que Coutinho se lleve a los 15, y bueno, veamos cómo auditar esto y que no se utilice políticamente. Y no somos todos iguales, ¿qué quiero decir? Porque durante los gobiernos del Frente Amplio, en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, existió un gobierno profesional, habían ingenieros, había un ingeniero que salió mucho a hablar en estos días, de apellido Rodríguez, un hombre que sabe estos temas, estuvo los 10 primeros años y después creo que en el último mandato también participó, los ingresos se hacían por concurso y el cargo político era el del secretario, que está bien, yo si tengo una responsabilidad, por lo menos déjame nombrar el secretario, que en este caso ahora el secretario era Albertoni, que Albertoni es vicecanciller, pero además, mirá lo que pasa, vos te vas, a vos si te nombran acá, te nombran vos vicecanciller, vos acá renuncias al trabajo, ¿no? Ahí esto, Albertoni dejó en reserva el cargo, no está bien porque era un cargo político, todavía si fuera de carrera, vaya y páselo, banco, porque es un hombre que se presentó hace 30 años atrás a un concurso en Salto Grande, hizo toda su carrera, bueno, le estoy pidiendo un sacrificio que vaya a ser vicecanciller, pero lo nombraron ahora, no está bien eso, cambiaron el reglamento de Salto Grande para beneficiar a Albertoni, que después cuando vuelva se puede ir con indemnizaciones en miles de dólares, pero además, le cambiaron el reglamento para apoyar, para darle una indemnización especial a un hombre aprecio Shelby, de Salto, que va a cobrar, se va a prejubilar con 700 mil dólares, es realmente, es como que nos, es los asaltantes con patentes esta gente, la verdad que es brutal, la verdad que te causa una bronca terrible, pero lo que te digo es eso, estamos mirando y esto no se soluciona con la renuncia al ISO, tienen que renunciar todos. Senador, se nosotra también nos dio tiempo y le quería preguntar porque bueno, hay en todos lados el juez Senabas, hay una comisión investigadora que se formó en el Senado para investigar lo que fue su gestión al frente de la Secretaría General del Ministerio Interior por aquello de la atención en el hospital policial y de un civil que se atendió allí que supuestamente fue baleado por un policía accidentalmente que no se comprobó que sí que no, lo concreto para la gente hay una comisión investigadora para analizar qué pasó durante su gestión 2010-2017 en la Secretaría del Ministerio, usted no se ha presentado en la comisión. no me he presentado solamente yo, fue una decisión política al frente amplio. ¿Y por qué motivo? Esto lamentablemente es un hecho de persecución política es un hecho de amedrantamiento que me buscaron a hacer de perseguirme porque yo soy uno de los senadores del Frente Amplio la cara visible de la entrega la entrega al puerto de Montevideo a cambio de nada. Hicimos una denuncia penal y a la persona que denunciamos es el Ministro Heber. Resulta que el Ministro Heber que antes estaba en transporte ahora está en el Ministerio del Interior. Nosotros no nos presentamos porque lo que se hizo todo el accionar del Director General Carrera como el Ministro Bonomi fueron legales ajustados a derecho y tan es así que hoy hace 7 años que soy Senador de la República. El 7 de septiembre del 2017 me fue el Senado. Nunca se discutió nunca tú escuchaste desde el nombre de Carrera vinculado a ningún problema pero resulta que después que fui la cara visible de la denuncia resulta que sí que soy como el demonio. Entonces lamentablemente acá Heber hizo Heber hace la denuncia ante Fiscalía. Vaya y pase lo banco si no comparte lo que se hizo no tengo problema de ir a la Fiscalía a explicar cómo actuamos con forma de derecho. Pero no solamente pararon ahí hicieron otras cosas que iniciar una comisión investigadora con el único objetivo de influenciar a la justicia. Hay un principio general de derecho que cuando tú el sistema político va a la justicia no puede interferir. esto lo que busca es interferir. Tan es así que me presenté a la OEA que en estos días va a haber novedades o quizás que en estas horas yo me presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos persecución política fui víctima de espionaje junto a Mario Vergara y la última aberración que cometieron los senadores oficialistas Gandini y compañía fueron a presionar al fiscal de corte porque no avanzaba la causa y por qué no avanza la causa porque son cosas de hace 13 13 años o 11 años cosas que se actuó con forma de derecho por eso estoy tranquilo agradezco al Frente Amplio agradezco a mi sector político que me respaldó y como digo voy a seguir cumpliendo el rol de senador opositor hasta el 15 de febrero del 2025 y en ese sentido no voy a dejar de hacer las denuncias que realizo el Contralor lo voy a seguir haciendo y agradezco mucho que me respaldaron y no se prestaron al circo de la comisión investigadora que es Gandini porque también fíjate eso Gandini es el único que sale a hablar eso te está dando una señal hay otros que van obligados porque hacen parte de una coalición de gobierno pero estoy tranquilo lo que se hizo se hizo bien en nuestra visión en aquel momento esta persona Hernández fue víctima de un mal accionario más que víctima un mal accionario policial no podía ser que el comisario del pueblo esté alcoholizado en una fiesta a los disparos y eso pasó eso pero gracias al esfuerzo que hicieron todos los funcionarios del hospital policial el hoy está mejor desgraciadamente todavía está en silla rueda pero por ejemplo el intendente Rocha lo pudo contratar y lo contrató en forma directa también eso es ilegal si vamos a ver eso es ilegal si nos paramos pero yo no voy a decir que es ilegal porque yo creo que está bien que lo haya contratado y me alegra muchísimo que este muchacho hoy tenga una mejor perspectiva de vida así que estamos con tranquilidad y vamos a seguir militando con mucha fuerza senador se nos termina el tiempo ojalá como le decimos a todos los políticos que los podamos ver más seguido sabemos que en tiempos electorales las giras son más comunes y además también están presentes en los medios así que seguramente tendremos más posibilidades de tener una charla muchas gracias pero siempre que me llamás estoy así que podemos salir por Zoom también ya hemos hecho varias entrevistas por Zoom si no mis compañeros Eduardo, Adriana mis compañeros acá de Maldonado me llaman y vengo bien es un gusto un honor muchas gracias un placer tenemos que hacer una pausa a las 11 y cuarto de la mañana ya venimos chau chau